Vaya barbaridad de videojuegos. Es una imposibilidad este juego, no tiene sentido. Y mira que tiene bugs y cosas y problemas con la cámara a veces en las conversaciones y cosas así. Pero es tan entendible teniendo en cuenta la cantidad de variables y sistemas y subsistemas que están jugando todo el rato para que todo se mantenga. Y esto ya lo digo de verdad, pero cualquier persona del sector que sepa un mínimo de videojuegos y juegue a esto, tiene que darse cuenta de que esto está por encima de todo lo que ha salido este año. O sea, no tiene ningún putísimo sentido. En la calidad del doblaje, animaciones faciales teniendo en cuenta la inmensidad del juego, líneas de diálogo, posibilidades de caminos alternativos, finales, personajes, música… Es que no tiene sentido. El Zelda me parece un buen juego, sin más. Entra en mi lista de mis top 10 de mis juegos favoritos de mi vida. Es un juego que voy a recordar siempre. Una locura, vaya.